Sobre el debate presidencial, ¿qué usted opina para la democracia? ¿Qué significa este debate presidencial? Bueno, un gran avance para la democracia y sobre todo, sobre todo hay que reconocer lo democrático que es el presidente Luis Abinader, que aún teniendo alrededor de un 70% de las votaciones según las encuestas, pues asedió a ir a debatir con candidatos que tienen entre un 14, 1 y un 8% otros. Dio cátedra de democracia y de que piensa en la nueva política, en cambiar la política. ¿Cree usted que debe instaurarse este debate? Legalmente sí, hay que instaurarle legalmente. ¿De acuerdo? ¿El senador va a... No, yo quisiera que me hubiesen invitado también a un debate a mí, ¿me entiendes? A un debate a mí, en Ángel también, pero no lo hicieron. Pero nada, es importante que la gente sepa qué es lo que va a hacer un candidato. Y en este caso que ha hecho un candidato, como es el compañero presidente Luis Abinader, que ha hecho mucho y la gente tiene que saberlo. La rendición de cuenta permanente tiene que ser de parte de lo que estamos, mandado por el pueblo. Yo como senador he recibido un mandato de esta provincia para que lo represente. Entonces a ese pueblo yo me debo y tengo que rendirle cuenta permanente como lo he hecho. ¡Que viva la República Dominicana con el senador también!